No, da igual, porque ya vamos a tardar mucho, yo creo. Ahí, en todo caso. No hay nadie de momento. Ahora sí hay uno en esta bomba. Y se va detrás de las lockers. ¿Le metes una gona? No tengo gona, a la vez voy a tiro. Venga, una. Dale, dale. Dale, dale. Espérate, porque... Dale, dale, dale. Ya, perdón, 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 perdón. Totalmente mala mía. Ampunando, eh. No, no, ya está bien, ya está bien. A ver. C4. Hostia, ¿no te ha matado? ¡Qué falso! Que desayuno fuerte yo, eh. Ese sí. Eso ha sido muy falso que no te haya matado, eh. Hay otro C4 por ahí volando, eh. La mira. Hay dos en sandwich. Dos en sandwich. Tengo cámara en la bomba, eh. Os aviso, os aviso. No te quéis. Vale, aquí en P2. Te tiran C4 ventana. La bomba, la bomba, la mira. Hay tres pillando la ventana. No le veo. Tienes que asomar la puerta. Tienes que asomar la puerta. Tienes que asomar la puerta. Asomar la puerta. Es que no... Joder, tío. Me estoy liando con el puto cadáver. No le veo. No sabía que estaba defusando, tío. Ha faltado una greenlock por eso, eh. Sí. A ver, la greenlock voy a hacer de puta madre. A ver, me sobran chapas como a ti. Porque no juegas como yo. Mucho ruido y mucho mierda. Lo que sí que hay es Capcan, eh. Te cago. Te miro el run out. Tira pa'lante. ¿Tengo planchas o Claymore? Claymore, ¿no? Arriba están fuertes, eh. ¡Calvo! Sí, hay cárcel y de todo. Sí, sí. Sí, sí, lo tienes limpio. O sea, me lo puedes coger ahí, ya. ¿Encuadrado has mirado? No, no. No. No puedo meter el drone. Va a drone abajo. Si hay muchos arriba, pongo directo abajo. Me va a meter un escopetazo que me va a mandar a China. Nadie en bomba de caña, pero los pies abiertos. Está el dock. El dock está en A. Creo que solo hay dos ahí en el punto. Un minu... o sea, dos minutos, eh. Sí, sí, déjame dronear un segundo pa' quedar esto claro. Solo el dock en punto, señores. El techo está abierto. Es lo único. Intento cargar medio al dock y ya miramos. ¿Dónde está el dock, más o menos? De nada. No sé en qué kilómetro puede ser. No paro de moverse porque está solo el... No sé en qué kilómetro puede ser. No paro de moverse porque está solo el... No hay cámara, eh. No se ve desde main. Está curando pa' defusa. Lo tiene, lo tiene el giri. Si no mueres tú, miwe, esto está hecho, ¿vale? Sí, sí, el giri lo tiene, el giri lo tiene. Mírala, 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 mírala. Mírala, mírala, mírala. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? El giri que... Se ha ido de perrona. Nos han defusado dos veces, hermano. Joder. Claro. Sí, yo creo que va a ser mejor. De momento hay dos anclas en baño. Vale. Espérate. Hay una lidia aquí arriba, eh. Mírala. En baño está el bandido. Claro. No tengo nada, ¿vale? ¿Vas a entrar aquí, Mírala? Eh... Para pegarlo otra vez, claro. Le abro la puerta. Le abro la puerta. Le abro la puerta. Hay una rotación cerquita. Que se le ha hecho la lady. Sí. No hay cap cam. No, en esa puerta no hay cap cam. Tengo la ventana abierta. El bandido está debajo del ducho allí. ¿Ya has entrado? Sí. Sí. Estoy dentro contigo. Muerto, muerto. Estaba. Ah, vale. Aquí, en el final. ¿Mete un fuze? Muerto el cap cam, muerto el cap cam. Vale. Cuidado con los cap cams, eh. Hay fuze, eh. Cuidado con el que está entrando. Si metes un fuze en la trampilla de baño, seguramente te lleves el baño. Le ha metido. Meto otro. Aguanta, potato. ¿Potato es guirio o si vosotros? No, es... Ah, es tu suyo. Ah, y nomás cortando todo para la trampilla. Estoy bajando cuadrado yo. Vale, bueno. Otro en el bathroom. Otro en el bathroom. Puedo plantar, eh. Baño, nada. Está en workshop. Está ahí con estos workshop. Está en workshop. Lo tengo cortado, lo tengo cortado. Plantando. Vale, no. Vale, los dos fuera. Los dos fuera en workshop. Sí, tengo ahí. Ahí, a tu izquierda. ¿Los baños? A tu izquierda amigos. Vale, no, los dos en baño. Los dos en baño. En baño también. Vale, vengan. Vale, vengan. Valbor, va. Eh... 50 de ahí... Daño, daño, daño. Laving bar. Está en... En... Escudo. Silencio, silencio. Silencio, se tiene que saltar. Y yo, yo Voy tanto, voy tanto ¿Qué dices, hermano? No, 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 tranqui Me te den que no me va Me da la hostia que me suelta, hermano A mí me han droneado adelante, eh ¿Me entran, me entran? Vale, voy a recoger ese 4, o sea, me voy a jugar por plan ese 4 Eh, no, no ¿Me han cambiado de fiales o eso? Me están matando Un pibe desde la ventana Él lo he soltado, ¿verdad, no? Muerto uno en la ventana tuya No entiendo qué hacen En la puerta, le tiro un humo, eh Sí, ahí están monté en la puerta Hay dos en la brecha principal, también Le he tirado un humo al de la puerta Me rompen el escudo, creo Me he quedado un drone en cuanto pierdan ese ¿A dónde vaya? A ver ¿Qué loco? Que ha pitado esta detrás del montaña Vale, no, muy pequeña, porfa ¿La puede mirar alguien por ese 4? ¿Cuál planta? Vale, el montaña está en la esquina del montaña Está en la esquina del montaña Cuérdate Planta, planta, planta No, 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 vaya, vaya Uno en cinco Vale, está plantando el montaña Vale, voy a subir Vale, aquí Cerca, 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 en punto, ¿eh? En punto ¿Puente? 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 ¿Lo hacéis delante, en esto? Vale, el defu tiene que estar en la puerta Sí, ya para atrás, ya He captado en la puerta, así Yellow ping, dice En la puerta, así Ha entrado, ha entrado, ha entrado No, de bueno Digo, ¿por qué está saltando el muro? Pero es por el fuego ¿Qué pasa con saltar las cosas, tío? ¿Qué pasa con saltar las cosas, tío? ¿Qué pasa con saltar las cosas, tío? ¿Qué hace eso cerrado? Me está buscando, ¿vale? Me está buscando Hay un dron en main Está ahí parado, no sé por qué ¿Puede el piñata, eh? No sé si se lo logra más, supongo que sí No tiene todo cerrado, no puede dronar No hay nada ahí, no hay dron ahí Me escuché un momento, porfa, tengo gente aquí Sigo siendo champion, claro Y más arriba todavía A mí de champion ya no me saca nadie Main, double door ¿Dentro? No Rompió la cámara, o sea que era ya ni idea Pero vamos, un minuto cuarenta Y me han entrado casi Hay que jugar a soltar posiciones, ¿eh? No a pegarse con ellos Likes a un tiro, hermano Qué asco de videojuego, hermano Soltamos posis mejor, ¿eh? En manito Yo estoy jodido para hacer eso Te puedes tirar por pasarela Ahora en la hatch Me he tirado Likes a uno de vida Vaya estafa de juego Vente, vente para aquí Hasta un minuto para ellos ¿Se aguanta su huerto? Ahí hay un tío Cuadrado, bajan No sé quién es la flota Vini Se ha tirado la Ivana y ha muerto Hay otro más en rampilla Samba, pilla conduce No salga No, no, no Venga, no se me pongo Vamos a la hatch a no Si le puedo mover Por qué me tengo que ir a buscarlo de arriba Sube, sube Tira, tira 30 segundos Granada 10 segundos ¿Tenéis cristales? Si la dropease Estaban en cristales Huerta 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 Al coño eres tu Puti perra Casi te mato frost Vale te rompo el castle Hay uno arriba contigo castle Me va al hatch Samu quítate Samu quítate Samu quítate eh Aléjate Están abiertos el baño eh No puedes saltar por ahí tío está mal tirado Me tiraste mal Pongo mal me sale a mi hoy tío Uno más ¿Tenéis cámaras? Hay uno en cuadrado Arriba pasarela perdón Baxter Mena aduana Vale hay un pibe Prato izquierda ¿Qué? ¿Qué es eso? Gracias por la raid Vente Samu Y bájate para abajo con el collo si puedes No sé que es eso del nan No sé que coja Cuidado main Samu Están los Capcans para el otro lado ¿Sabes? Baños Chill down ¿Tenéis gollos también? Mirad de tu baño Samu Mirad de tu main potato Main stairs Vamos a abrirlo El de baños El de baños ha entrado Está plantando Está plantando desde ahí Hay dos en ese pasillo Hay dos en ese pasillo y el otro dentro del punto Mala mía tío Mala mía No hay dos en ese pasillo No hay dos en ese pasillo No hay dos en ese pasillo Hay una gridlock Capitado tocado Muerto Muerto Terma y tengo sedes Tengo montaña conmigo Ventana de A Ventana ya la admiro Vale ventana y Monty por ahí ¿no? Me muerto que tengo ahí aquí en la esquina ¿vale? Retiro el C4 Para dentro Vale aquí por arriba ¿Ha entrado la gridlock? Creo no sé Cuidado la gridlock No sé Lo he escuchado pero no sé Aconsígalo porfa Está en la ventana Está en la ventana Está en la ventana Estrat de TikTok Solo puede salir bien ¿Por qué? Estoy en champion Arriesgándome a hacer esto Nadie lo sabe Nadie lo sabe Nadie lo sabe Pero aquí estoy yo ¿Aquí estoy yo? Con las gafas de Warbell La strat de TikTok De cobre 5 Ya verás Las ganas de sentarte también Las quitas El glitch de Monty sigue Es verdad Podríamos haberlo matado con el glitch también Nada El pack completo Haz así Encima con los cascos no me puedo poner las gafas rectas Me las tengo que poner como inclinadas Belleza natural ¿eh? Pero es que se viene ¿eh? Se viene la strat de TikTok Mira, mira Por favor que no me mute en el... Me complica la situación para ti Ay, ay Ya está perfecto O sea, me salgo del mute y me lo vuelvo a comer A ver Ah, coño La grillo tiene Pench Fíjela 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 Me voy a meter por esta hatch Como un puto co... Como un puto co... Que brimas No ha tenido gracia hermano Hermano, soy más tonto y no nazo ¿eh? Te lo juro No ha tenido gracia ¿eh? Parece que me ha oído O sea, literalmente En plan... Sin ningún tipo de sentido No es como... Nada ¿Si? Nada ¿Sabes como las boquillas van en un paquete de plástico? Pues se me ha caído una y llevo un rato buscando y resulta que se ha caído dentro del paquete Atentos a esto ¿eh? A ver, comentenme, chicos Nada, en CCTV de primeras no veo nada ¿vale? A ver, bien, pido De primeras es de segundo, no es nada, en CCTV está limpio Le he quemado dos de las carreras al bandit Se está intentando tomar En TV está cortado ya ¿vale? A ver, le he quitado una de las carreras Le ha abierto la mira Vale ¿Puedes abrir esa? Eh, me quedan una C4, C4 Queda una Un termite No, no, plato Lo cual, vertical con la copia Hay uno en la mira Abierto Está abierto a la mira de todas formas ¿eh? Cuidado a la piche Cuidado a la piche Vale, droneo En el cuartito hay uno En sillas nadie Sándwich y cuartito está la mira ¿vale? Está picando todo el rato la mira Le puedo echar un humo en la mira pero entonces no veis vosotros ¿eh? Si llego a la mira ahí me meto La mía está tocando Si llego a la mira me meto Estoy dentro No veo Tu planta, tu planta Y otro de luce Se ha disparado otra bomba la mira Muerto en 3-4 Muerto en 3-4 Muerto en 3-4 Estoy jugando atrás ¿eh? Piquead si quieres Muerta la mira Se han comido una manza Se han comido una manza Se han comido una manza Me he tocado ¡Vuela pájaro! ¡Vuela pájaro! ¿Dónde está? ¡Ahí va! Que está en una esquina del CT-V Pero ¿qué hacéis? Bueno, habla con Néstor que te ha matado ¡Eh! Misión punto Hay que quitar la baja No, no me quitan la baja No Le meto una chola aquí Vale, ya me remata Impresionante partida Méralo Toma Un rebajazo Toma Toma Ese es de Vallecas ¿eh? Ese es del Raval Toma